Ya es la alba del viento, la alba del que se fue, que quiso ver un día, pero eso no pudo ser. Las albas de mi tierra, se entonan por la mañana, para animar a las gentes, a comenzar la jornada. Las albas de mi tierra, es la alba del viento, es la alba del viento, una alba del guerrero, que lucha por crecer, los que pararon su tierra. La alba del viento, la alba del viento, la alba del viento, la alba del viento,